¿Qué he vivido? Soy del mundo el secreto que llora y no implora castigo perdón en mis voces mi vida flora como esencia de amor y no rencor he vivido a la luz de la luna en romanza de lírica esencia y a la luz del sol de nuestra vida pensamientos cuajan en sentencia y así tú, y así yo marionetas de un mundo aburrido no vivimos lo que hemos soñado ni soñamos lo que hemos querido y así tú, y así yo marionetas de un mundo aburrido no vivimos lo que hemos soñado ni soñamos lo que hemos querido soledad y éxtasis de vida disputaron tener privilegio y mi vida es canción peregrina como guitarra en primer arpegio exprimiendo verdades profunda me pregunto si vivo en el mundo o soñando verdades que afligen voy sufriendo sentencias que oprime y así tú, y así yo marionetas de un mundo aburrido no vivimos lo que hemos soñado y soñamos lo que hemos querido y así yo y así yo marionetas de un mundo aburrido no vivimos lo que hemos soñado soñamos lo que hemos querido si despierto no sé qué he soñado y soñando no sé si despierto pues la vida es un raro sueño de verdades y sueño un concierto pues la vida es un raro sueño de verdades y sueño un concierto y porque he vivido de este modo de otro modo se me ha concedido me han impuesto un esquema de vida y así yo y así yo marionetas de un mundo aburrido y así yo marionetas de un mundo aburrido no vivimos lo que hemos soñado y así yo marionetas de un mundo aburrido no vivimos lo que hemos soñado no vivimos lo que hemos soñado y soñamos lo que hemos querido y así yo marionetas de un mundo aburrido no vivimos lo que hemos soñado y soñamos lo que hemos querido no vivimos lo que hemos soñado